Teniendo en cuenta la dificultad que muchas parejas tienen para realizar consultas y lo importante que es la consulta precoz en el área de la medicina reproductiva, es que Serin estableció que a partir del primero de marzo los pacientes de ACE se atenderán sin costo en nuestra clínica. Eso lo que busca es lograr una consulta precoz cuanto antes se diagnostique su problema, antes será su tratamiento y mejores serán sus resultados. Por lo tanto, a partir del primero de marzo reiteramos que los pacientes de ACE se atenderán sin costo en Serin y pueden llamar y agendar una consulta, que puede ser presencial o también puede ser por una videoconsulta.